Bueno, yo me llamo Isabel Franco, pertenezco a la Plataforma por la Renta Básica Universal de Sevilla y además soy uno de los miembros que estamos en la Comisión Promotora de la ILP por la Renta Básica que justo dentro de dos días, el día 1 de julio vamos a cumplir un año, como un movimiento contra el paro y la precariedad y ese día decidimos que íbamos a poner en marcha una iniciativa legislativa popular por la renta básica, universal, individual e incondicional como herramienta de lucha, tanto de lucha ciudadana y del pueblo, como de lucha contra la precariedad laboral y el desempleo. Lo que pedimos es que ninguna persona se encuentre con ingresos por debajo del umbral de la pobreza y que sobre todo que sea como una herramienta de lucha para seguir uniéndonos como obreros y obreras, como trabajadores y trabajadoras, con unas necesidades muy parecidas, con las mismas necesidades en muchas ocasiones y con capacidad y ganas de luchar juntos y reclamar más democracia. Bueno, dentro de la mesa de trabajo y renta básica, que ha sido una de las mesas que se han constituido esta mañana, hemos sido varios compañeros que hemos hablado en unos casos de asamblea de desempleados, en otros casos de marchas que hay por los distintos territorios y, bueno, en mi caso lo que he defendido es lo que defiende tanto la Comisión Promotora o el Movimiento contra el Paro y la Precariedad como lo que defendemos en la plataforma por la renta básica de Sevilla, que son posturas muy parecidas. Hemos estado debatiendo sobre los salarios mínimos de inserción, las rentas mínimas de inserción, cómo inciden en la constitución de guetos o de colectivos pobres y, además, cómo una iniciativa como esta puede ser una herramienta de unión del pueblo. Es decir, con una iniciativa legislativa popular podemos tener como consecuencia que varios grupos, varias organizaciones o simplemente ciudadanos que deciden unirse para recoger firmas y, bueno, para recoger firmas y también estar informando sobre lo que es la renta básica, podemos construir un movimiento, podemos construir conciencia, sobre todo, ¿no?, con la excusa de tener mesas en la calle que nos permitan hablar con cientos y miles de personas y debatir sobre cuál es nuestra situación personal. Cosas que hoy hemos hablado, por ejemplo, en la mesa, ha sido cómo, además de cómo inciden las rentas mínimas en la construcción de pobres, es decir, personas que tienen que estar cada seis meses, cada año, depende de la ley de la comunidad autónoma, cómo tienen que estar demostrando en esos periodos de tiempo que son realmente pobres, que cumplen todos los requisitos de pobreza, para que le den un salario mínimo de 400 euros. Además, también hemos estado hablando de cómo, con una renta básica, podríamos defendernos de la precariedad laboral, que significa que muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, si le preguntamos a la población, en la mayoría de las ocasiones las personas trabajamos simplemente por llevarnos un plato de comida a casa. Y eso podría, la renta básica podría ayudarnos a decir que no a trabajos que consideramos indignos, de bajo salario, con una protección laboral ínfima, cada día menor, porque no solamente por las condiciones en las que se realiza el trabajo, sino además que tenemos unas leyes laborales que cada día se van replegando más, cada día protegen menos al trabajador, en contraposición al poder en aumento que va ganando el empresario. Y una de las conclusiones que hemos sacado es que tenemos que unirnos, que tenemos que seguir trabajando juntos para luchar, porque el contrato social que se nos vendió con la democracia se ha roto. Pues los pasos que se deben ir dando en una democracia para que consigamos la renta básica o para que esa idea de renta básica siga avanzando, y sobre todo también para modificar en favor del trabajador las condiciones laborales, es sobre todo la lucha. Es decir, las conquistas sociales no vienen simplemente porque un gobierno decida que le tiene que dar más derechos a una persona. Las conquistas sociales las conquistamos nosotros, las conquistamos quienes estamos trabajando y quienes somos conscientes de la situación en la que estamos y que sabemos cómo podemos modificarla. En ese sentido, nosotros pensamos que los pasos deben ser la acción, la acción y la concienciación. Es decir, es importante que estemos en la calle y es importante también que tengamos un mínimo contacto con las instituciones públicas, no un contacto en el cual estemos llegando a puntos de acuerdo con las instituciones porque nosotros como plataformas y como movimiento social tenemos que defender los derechos sociales, no tenemos que dedicarnos a llegar a puntos en común con las administraciones públicas, sino que pensamos que es todo lo contrario, las administraciones tienen que gestionar los recursos que tienen para cubrir las necesidades de la población y nosotros, al fin y al cabo, lo que estamos exigiendo es que se cubran unas necesidades muy concretas de la población, el acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad, el acceso a la alimentación, a la ropa, etc. Y bueno, los pasos, eso, es la acción. Ahora mismo la recogida de firmas que tenemos hasta el día 14 de diciembre para recoger el medio millón de firmas que necesitamos a nivel estatal y una vez que se hayan terminado de recoger esas firmas tendremos que defender con uñas y dientes que este proyecto de ley ciudadano se debata en el Congreso de los Diputados y que se tome en serio, porque no es una cuestión baladí, es una cuestión de supervivencia y de dignidad. Una vez que ese proceso haya terminado, pues bueno, no somos ilusos y también sabemos que no va a ser fácil que las condiciones laborales cambien y que tampoco va a ser fácil que a las personas que no tienen nada se les dé una renta básica. Y bueno, tendremos que seguir en la lucha, una lucha muy vinculada a la renta básica y una lucha muy vinculada al derecho al trabajo digno. Y cuando hablamos de trabajo digno nos referimos a muchas formas de trabajo, aparte del trabajo asalariado o aparte del autoempleo. Pues yo creo que las marchas de dignidad han supuesto un punto de inflexión. Ha supuesto un punto de inflexión porque han sido meses de muchísimo trabajo y muchísima ilusión también. El día 23 estábamos todos muertos, pero nos habíamos dado cuenta de que había cambiado una cosa, había cambiado que no solamente llevábamos nuestras acciones a nivel territorial, sino que además habíamos sido capaces de unir todas esas luchas de cada territorio en un mismo sentido. Es decir, no queremos pagar la deuda ilegítima, queremos unas condiciones de empleo dignas, queremos una renta básica, no queremos que se sigan salvando a los bancos, queremos unos buenos servicios públicos. Eso, escucharlo a la misma vez, en voz de muchas personas, cambia mucho la conciencia. Y yo creo que sí, que ha sido un punto de inflexión. Además, hoy lo podemos ver, que haga ya casi tres meses o tres meses, que fueron el día de las marchas, o sea, el día oficial de cierre de ese periodo de marchas, el 22 de marzo, y que hoy estemos aquí tantísima gente debatiendo con distintas mesas, trabajando para seguir manteniendo consignas que creemos nosotros que pueden cambiar la situación y que se siga haciendo con tanta ilusión, eso significa que algo ha cambiado. Y, de hecho, yo soy de las personas que creen que es una forma de movimiento obrero, que el movimiento obrero durante mucho tiempo quedó casi dormido, no dormido del todo, porque siempre había puntos de lucha, pero que sí que estaba muy sosegado y que ha vuelto a la vida, ha vuelto a la vida y, además, no solo como movimiento obrero, tal y como lo pensábamos anteriormente, sino adaptado a la realidad social. Y, bueno, con respecto al rey, es evidente que tanto las últimas elecciones europeas como el hecho de la movilización del 22M y, seguramente, la misma movilización del 22M incidiesen en los resultados de las elecciones europeas, pues es evidente que algo ha hecho que cambie. En ningún caso, hace años, incluso hace meses, hubiésemos pensado que un rey que ha estado diciendo hasta la saciedad que iba a morir en la cama no lo iba a hacer, que iba a abdicar en favor de su hijo. Evidentemente no es lo que nos gusta, no queremos que se abdique en favor a otra persona de tu dinastía, sino que fuesen los pueblos los que decidiesen si quieren una monarquía, si quieren una república o qué forma de estado quieren tener. Pero es importante, ¿no? Además, ellos mismos lanzan consignas constantemente de que eso significa una renovación democrática. Yo no creo, yo personalmente no creo que sea una renovación democrática, pero sí un intento de renovación que todo cambie para que no cambie nada. Pues sí, es evidente que, no es que sea evidente, es que se evidencia cada día que sí, que es una herramienta válida y más que válida para la unión de movimientos de izquierda o de movimientos sociales. En ningún caso, bueno, en ningún caso, la experiencia de distintos colectivos que al fin y al cabo defienden el derecho de la sociedad, pero lo defiende cada uno de una forma distinta, no se hubiese pensado hace tiempo que distintos movimientos, que aunque defienden lo mismo, pero lo hacen cada uno a su manera, con sus teorías íntegras, ¿no? O sus teorías inherentes a su movimiento iban a terminar confluyendo en algo. Y no estamos hablando de solamente terminar confluyendo en una manifestación, estamos hablando de terminar confluyendo en unas consignas, en un manifiesto, en una lucha conjunta y, bueno, hay que tener en cuenta que unas marchas como las que se han hecho suponen, como he dicho antes, muchos días de preparación, muchos meses de preparación y también muchos días y semanas de caminar juntos. Y para caminar juntos tiene que haber un mínimo respeto entre unos y otros y unas mismas ganas de cambiar las cosas. Y yo creo que eso es lo que se ve, que han cambiado las cosas, que los colectivos, los diferentes colectivos, cada uno con sus cosas, cada uno con sus consignas y cada uno con su manera de actuar, han conseguido ponerse de acuerdo en algo tan importante como el derecho de la población, el derecho de la población a vivir dignamente, las marchas dignidad, es decir, la población digna, el derecho a la dignidad. Y eso, por ejemplo, nosotros con la ILP lo vemos, lo hemos visto, pero de una forma tajante. Por ejemplo, antes de las marchas, cada vez que íbamos a algún sitio a dar una charla o a debatir sobre renta básica y sobre la ILP, veíamos como había mucha gente receptiva, receptiva no a tomar la ILP solo, sino también a debatirla. Pero que surgían muchas dudas, que surgían muchas preguntas, pues bueno, de ámbito más filosófico, o sí, sobre todo de ámbito más filosófico. Sin embargo, hoy en día, después de las marchas, también en realidad, es verdad que una de las consignas de las marchas es renta básica, después de las marchas no hace falta explicarlo tanto, los debates son mucho más ricos y eso significa que ha cambiado la forma de ver, o sea, que el 22M ha hecho que cambie la forma de ver la vida de las personas. Compañero, compañero, gritemos hoy fuertemente al cogernos de la mano, que formando la unidad es seguro que triunfamos.